Hola que tal fans del Kpop, estamos de regreso con las video reacciones Tenemos muchas, tenemos muchísimas Ahorita hace rato estaba grabando de que historia sale y en todos lados la están preguntando ¿Cuándo regresamos? ¿Cuándo regresamos? Ya, hoy es el día, este video ya tiene un par de semanas que salió De hecho ya hasta tuvieron su primer Winless Dreamcatcher Lo cual pues obviamente les felicitamos y desde aquí les mandamos un gran saludote El Dreamcatcher es un grupo bastante único que siempre hemos recomendado, bastante chido Muy alternativo, con un light stick increíble Muy alternativo, entonces pues bueno, vamos a ver, ¿estás lista? Una, dos, tres La canción se llama Mason ¡No! Me dan miedo a ver los extraterrestres No, pero son como cabezas así de celuches Y como un mundo post apocalíptico Futurista Ay, qué bonitas Siempre son hermosas Con cabello cortito Chica, ¿le viste las piedritas de forma de luna? Ajá Sí, sí, vayas ¡Qué cadenita en la cintura! ¡Chica! Repartiendo los grandes looks todas, ¿eh? Ella es la que es, este, prima de Songwa de... ¿De 80s? Ajá ¡Wow! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Sí, vilagens! ¡ino que has que... ¡¿Qué? ¡Vean! ¡Ay, qué nado! ¡Gracias! ¡Vean! ¡Vean! ¡De 100s! ¡Vean! 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 ¡Viva Blue! ¡Viva Blue! ¿Qué te pareció chica? Una canción diferente a las que habíamos escuchado de Dreamcatcher. Dreamcatcher siempre es un poquito más como alternativa, un poco más de rock, un poco más de gótico. Hasta gótico, podría decir. Y creo que sí, aquí casi al final de la canción sí se escucha un poco un beat como de estos géneros que ya habíamos visto con ellas. Pero me gusta que estén intentando algo nuevo. El video, muchísima producción, o sea, hay muchísima pantalla verde. Son como una especie de heroínas, también especie de diosas, algo así como raro. Me gustó, voy a ser muy sincera. No es mi canción favorita de Dreamcatcher, me gusta más cuando son más darks. Pero me gusta, me gusta y también es muy emocionante ver que después de todo este tiempo por fin hayan podido tener un win. Si no conocen la historia de Dreamcatcher, hay videos en YouTube donde cuentan que siempre han estado así. Chica, tenemos un podcast. Y tenemos un podcast de Dreamcatcher donde contamos la historia de que siempre han estado como muy cerca de tener ese win. Y me gustó, me gustó. Básicamente lo mismo que dijo Ale, lo único que me gustaría resaltar también es que hubieron algunos efectillos ahí de edición en video que sí les faltó en el tema de edición porque se habían medios chafones. Es que también hay un video de Dreamcatcher que hicieron colaboración con un videojuego. Y obviamente las personas del videojuego les metieron una producción y estamos acostumbrados a ver ese tipo de efectos. Sí, y digo, no lo hago como una crítica negativa. O sea, simplemente es como que hubiera pudido haberle invertido un poquito mejor. O creo que sobre todo hay una escena en donde se ven como unas telas así como muy como que volando. Creo que eso lo pudieron haber hecho sin necesidad de efectos. O sea, pudieron haber implementado algo que fuera una tela física y creo que hubiera dado muy bien el efecto. Pero bueno, son de esos detallitos que realmente cuando uno se pone así como muy minucioso. En general la canción, como dijo Ale, es buena. No es mi canción favorita de Dreamcatcher. Yo como que al principio de la canción sí dije, está sonando algo diferente a lo que acostumbro a escuchar de Dreamcatcher. Ya al último como que ya se escucharon las guitarras metálicas y como que hay unas voces así como tipo de ópera de fondo. Como que dándole este punch a la canción. Pero bueno, en general qué chido que ya tiene su primer win. Es una muy buena canción. Habrá que escuchar el álbum porque también regresaron con un álbum. Entonces, pues nada. Siempre estanearemos y recomendaremos a las chicas de Dreamcatcher. Y aquí les vamos a dejar la liga para el podcast y también el unboxing de la Lighting. Sí, aquí les vamos a estar poniendo. Y las queremos mucho, Dreamcatcher. Y los enlaces por aquí en alguno de estos cuadritos que van a salir por aquí. Y pues nada, si les gustó nuestra video reacción, no olviden dejar aquí sus comentarios. Dejen su like, suscríbanse a nuestro canal, activen la campaña de notificaciones. Y nos vemos para la próxima. Bye.